Nos cuente, díganos señora, si su marido también es de los que nada más anda ahí de cariñosito, ¿cuándo quiere? A ver, pero también nosotros a veces también tenemos la culpa que luego ahí anda el marido todo encimoso y... ¡Ay no, quítate! ¡Hazte para allá! ¡Ay no, a ver la cabeza! ¡Ay no, tengo prisa! Entonces también hay que poner mucha atención ahí porque luego... ¡Entonces! ¡Ahora, dícese! Señor, invité a su mujer también un martes a comer, a cenar, aunque dicen que oficialmente es el día de la Saman. ¿El martes? ¿El martes? ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen que oficialmente es el martes. ¿Por qué? No me metas ideas tóxicas en mi cabeza, por favor. El martes cuidando al marido. Pero Isabel dice, ¿no? ¿Lo vi? Ah, sí, se lo vi. ¿Comiste con él o se mace? ¿Entonces soy el amante? ¡Ya! ¿Tú eres amante? Sí, lo vi ayer. No, lo que pasa es que hay un estudio que se hizo que es muy serio, la verdad, no, ahora sí que, ay, yo me invento los datos. Tóxico. No, donde dicen que las horas pico de los moteles no son los viernes o los fines de semana ni la noche, son en las mañanas. En las horas de comida. En las mañanas, en las horas de comida. De una a tres de la tarde. Exacto. No hagas esa seña, ¿sabe qué horror? No, es que al mejor no, para las tres de la tarde ya tiene que estar comiendo en casa. ¿De diez a dos? No, porque de la mañana son las dos, que a la hora de la comida comen en su trabajo. ¿Algo está pasando ahí, eh? ¿Qué sabe? Es que mira, llega la señora, llega la señora, deja su carro en el supermercado. Sí, pásale, mi joven. Ah, con razón. Llega la señora, deja su carro en el supermercado, llega por él el amante, se la lleva, se van a dar cinco letras y entonces el marido anda trabajando y pasa por el super y ve el carro de la señora y dice, ay, mi mami, mi mujer, es que va haciendo el mal super. Sí, anda haciendo el gimnasio, pero allá en el gimnasio. Oye, o en el gimnasio también. Ah, dicen que sí, ¿verdad? Yo listo en el gimnasio que llegan y se van en un carro diferente. Y tú dices, oye, ¿por qué no vienes a hacer ejercicio? Sí, ajá, claro. Que no venías en aquel ocio. O vienes y dejas tu carro como para que se parezca. O como que dicen, voy a hacer cardio y se van. Y se van. O sea, pero sí hicieron cardio. Pero sí hicieron cardio. Pero sí hicieron cardio. Ejercicio sí hicieron. Oigan, me contaron un chisme muy bueno, ¿puedo? A ver, este es real, de unos que trabajan en un motel, me apotecaron, que contrataron a un señor para que pusiera la reja. Ya ves que ahí tienen un cuadrito donde va el airecito. No, no sabemos, no sabemos. Y ahí estaba el herrero poniendo el aire y en eso que va entrando un carro con una pareja y la señora era su esposa. Pues el tipo se le fue a los golpes al otro y se hizo la trifulca. Y mira nomás, lo agarró con el cautín. No manches. Sí, horrores. Y estaba la gente de ahí en el motel. Mira nomás, es que caiga, señor, cálmese, por si es mi vieja. Pero también qué irresponsable de tipo, ¿por qué no le dice a la señora que va a un motel para que la señora se fija? Porque no le avisa que iba a trabajar ahí mientras que se va, para eso lo hizo, para ver si la cachó. Para ver si la cachó algún día. Qué bueno, qué bueno que la cachó, me da gusto, porque también las mujeres son bien infieles. Ah, sí. Sí, pero son más inteligentes para ocultar la infidelidad. En la viña, el señor, hay de todo. Hay de todo, hay de todo. También muchas veces tenemos al marido como que es muy antipático y luego dices, ay, pues es que, ¿por qué no se me acerca? ¿Por qué no me hace alguna señal? Les voy a dar un muy buen tip. No sé, a mí me lo platicó la amiga de una amiga. Usted nada más quédese le viendo dos minutitos a los ojos a su marido y va a ver qué empieza a ceder, va a ver qué se le empieza a acercar. Oye, en una de... ¿Y tú qué me estás viendo? No, nada más. Sí, o aquí tengo la mirada. ¿Cuánto quieres ahora? Para empezar, no creo que aguanté dos minutos viéndola, ¿eh? Oye, no, es que está... Si traes algo, yo creo que te vas. Está totalmente comprobado que si tú ves a una persona fijamente así, dos minutos o a lo mejor obviamente menos, ¿verdad? Un minutito. Como que la persona tiende a acercarte, como que se acerca y se... Se empieza a asultarte. Lo va a practicar ahora y ya me voy a tener un... Pero con una miradita así bonita del salón. No, pero también a mí me pasaba un tip. Pregúntale de ayer, del martes, pregúntale. ¿Qué? ¿Qué tú es? No, un tip muy bueno. Bueno, que a mí me pasó un psicólogo, me dijo, si le quieres sacar la sopa a un infiel, pregúntale cuando esté dormido. ¡Ay, qué horror! Imagínate que estés echando la gente y... Oye, ¿tú con quién andas? ¿Andas poniendo los cuerpos? No, oye, mi hija no le estoy diciendo. No, oye, ¿qué no le haces la marisol? Porque las va a aplicar todas. Yo sí hablo, yo sí hablo. ¿Ustedes han dormido? Yo sí. Yo también. ¿Qué? 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 No tienes nada que ocultar. No tienes nada que ocultar. Sácale la sopa al pulano. Ay, no, no. Sácale las... Para qué... El día que yo tengo dudas, yo mejor lo encargo y le digo muchas gracias, bye bye. Por eso sigo soltura. Claro. ¿Tal cual de usted? ¿Para qué está hablando? Pues mi venezolano tiene duda. ¿Tú le metiste la duda? ¡Ay, no! ¿Qué raro? No, no se la metieron en él. La duda, la duda. Ay, está hablando de verdad. Entonces, ¿qué, mi amor? ¿Pedimos llamadas o qué? ¿O le seguimos aquí en el chisle? ¡No! Sí, que nos marquen, marquen, marquen. ¡Llamaditas, llamaditas! A los caballeros que siempre son los que son más aventados y siempre son los que nos están llamando. Díganos, señor, ¿por qué pasa esto? Usted cuéntenos. No, es que sucede esto y nosotros somos románticos a la hora de que queremos amor por X cuestión. Porque así es nuestra naturaleza, porque así nos comunicamos nosotros. También usted nos puede llamar y comentar. Que al cabo, mire, aquí nadie se va a dar cuenta quién es la persona que nos está llamando. Les puedo hacer una pregunta a ustedes como mujeres. Una manera, por ejemplo, a lo mejor de empezar un preámbulo de un caballero que sí quiera a su esposa y se lleva una bonita relación. ¿Podría empezar a mandarle mensajitos ya cuando sale de la oficina? Mensajitos así, coquetos, no groseros. Así coquetones. Sí, la cantería te puede mandar mensajitos. Que vaya calentando el plato. ¡Ay! ¡Qué valioso! Que vaya calentando lo que se va a comer, claro. Exacto. Sí, la sopita, la gamita. Sopita, sí, para cuando ya llegue. Como dice, la milanesa. Es que también yo creo que depende cómo es la relación con tu pareja, ¿no? O sea, sí. Tenemos llamaditas. Si hay uno con más respeto, si hay unos que sí son muy colorados, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, si le dicen directo, oye, ahí voy y te quiero recibir, si nada, ¿no? Podría ser. Pero hay otro. Tenemos llamaditas. Pues que sí, depende de la pareja. Tenemos una llamada. Vamos con una llamada. ¿Bueno? ¿Bueno? Buenos días, gracias por llamarnos. Buenos días. Cuéntanos usted esa experiencia. ¿Usted qué opina sobre este tema? Mire, yo le hago un consejo. Díame. Si el marido siempre quiere cuchiplantear... ¡Ay, Dios! ¡Qué rico! No, no. Pero no siempre estamos dispuestas. Entonces, cámbienle el rol. Cuando yo llegue muy cansado, ustedes inician a querer tener relaciones y van a decir, ¡Ay, vieja, vengo muy cansado! Ahí es cuando comprenden de que no es cierto, entonces uno es después. Exactamente. Sí, cierto. Tiene razón. O sea, ¿eh? Se quita la gana de la de calenturiento. Ande, pero para que agarre el viejo, el viejo hasta cansado dice que sí. Ay, ya no es cansado, pero pues bueno. Se me dice, ¡Ay, no, deja matárselo! Por eso más, tal vez yo no voy a hacer eso. Si viene la fiesta, ya no. Ya no aguanto. Nada más. Muy bien, eso, señor. Nada más. Gracias por llamar a tu señora. Gracias. Oye, pero si es buena táctica esa. Oigan, hablando de los mensajes, una vez andaba yo con mi venezolana en la Ciudad de México y un mensaje que nunca logré descifrar. Le decía, yo estaba en el hotel y él andaba de vago. Me dijo, este, te espero una estación después del Metro Zócalo. Le dije, ¿esto es el Metro Zócalo? Sí, en Pino Suárez. ¡Ay! ¡Ay, caray! Bueno, bueno. ¡Ay, Dios! Muy buenos días, caballero. Gracias por llamarnos. Díganos de dónde nos hace el favor de hablar. Una muy bonita, si no, por eso vamos. ¡Ay, un saludo! Muchas gracias, gracias. Cuéntenos usted, ¿qué opinan? ¿Por qué ustedes los caballeros por lo regular son así? Pues, este, suele suceder luego después de que tiene uno... Pues muchas veces una discusión aquí con la esposa, con la esposa, con la esposa, pues un detallito, algo, y pues se da, se dan las cosas, ¿verdad? Se da todo el manito. Ok. O sea, ¿usted está hablando de que usted le ofrece un detallito a su señora? ¿Sí? Un detallito. ¿Detallito o...? Parece que me gustaba. Oh, grandes detalles. Detallones de pernilidad. Un detallito, una florecita, un pastelito, algo, ¿no? Sí, o no, algo, sí, un chocolatito y pastelito está muy bien. Está bien. A ver si le puedas comer. A ver si le puedas comer. Oiga, caballero, ¿pero usted por lo normal está así o nada más cuando quiere? Por lo regularmente, siempre estoy así con mi esposa. Ay, muy bien, muy bien, así que eres bien. Oiga, y algo que es importante, después del acto, después del acto, ¿es ustedes los que, ay, ahora sí ya tuvió o no tuvió, si tuvió ni te conozco y se volteó, o sigue con el romance? Ay, mi amor, gracias. ¿De qué haces? Porque eso es lo importante para la mujer. Pues sí, claro, sí, así, 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 siempre es mi esposa. Ay, qué bonito. Y después del acto, seguir así romántico, seguir platicando y con ella conversando. Claro, no, ella es de los típicos de que ya terminan y se voltean y ya. Y ya roncando en dos segundos. Oye, ¿y con la amante cómo es? Este. Buena pregunta. Ándale, se rió, si se rió, alguien se ríe, sí, claro, claro, ahí lo agarré. Vamos con la amante del martes. Con la amante del martes, ¿cómo es? Ahí se regala joyas, ahí sí le regala joyas, no pastelitos. No, detallitos. Sí, ahí ya no son detallitos, ya es otra cosa. Qué bárbaro, ¿no? Ya, le quito el aplauso. Ya se veía que no es el corazón de Marisol. Le quitamos el aplauso, señor. A mí me encanta, a mí me encanta de mis cosas que usted pose su lentería dentro de su vestido de dos espaldas. A mí, señor, yo con esa voz caigo andando así de a la primera. Sin detallitos, ¿no? Sin detallitos, ya más. Muchas gracias, caballero. Gracias por hablar. Buen día. Buen día, gracias. Bueno. Sí, pues es que a mí se me hace que tiene mucho que ver con la pareja con la que estás, ¿no? Con tu pareja, cómo te llevas, este, por qué. Y entonces, ¿cómo vas a saber? Si es romántico todo el tiempo, entonces, ¿cómo sabes cuándo? Ahora sí quiere, o sea. Pues sí. ¿No? Es que también se puede confundir, ya. Ajá, sí. Vamos a tomar esta otra llamada. Bueno. Sí, buenos días. Muy buenos días, gracias por llamarnos. Cuéntanos su experiencia, por favor. Este, bueno, yo en mi personal. Sí, díganos. Bájale un poquito la televisión, por favor. Me da mucho gusto. Mira, al maldita ya, están en, me regreso a su trabajo. Me treinamos mucho. Mi experiencia personal, tengo 25 años de casada. Este, no tengo hijos. No tenemos hijos, mi esposo y yo, por alguna razón. Este, pero aún así, estoy muy romántica con mi esposo todos los días. Ay, qué bueno, señora. Y él le responde de la misma manera. Sí, sí, mi esposo es muy romántico, muy querendón. Y este, y más este, él es muy romántico conmigo, más cuando quiere tortillas de alguien. Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. Cosita. Pudiendo sacar otro provecho. Se conforma con tortilla de harina. Bueno, pues es que es un tipo de... Pero es que siempre es lindo. Primero sus tortillitas de harina y después este, el delicioso, el 79, que hace como un 72. Pero yo invito a toda la gente que participa, que sean románticos, siempre, no nada más a la hora del cuchiplancheo, del dragón y de todo eso, sino siempre. Señora. Yo quiero decir que no existir siempre, todavía en una pareja para que pueda funcionar y permanecer años y años sin. Señora, se me hace a mí que lo de las tortillas de harina es un mensaje subliminal, porque a lo mejor lo que quiere es palotear. Ay, le acaban de dar un muy buen tip, señora. Gracias por mis comentarios. Es que lo que yo amazo, él me palotea. Ah, dígame esto. Señora, qué barbón. Ya le dieron ganas de hacer tortillas de harina. No, me digan. Gracias por hablar, señora. Es que les felicito a todos y me mando en tu programa y Dios me los bendiga a todos los tatuajitos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué cuál era? ¿Qué dijo la ciudad? ¿Qué el 72? ¿Qué hizo eso? El 72. ¿72 a de ser? Pues no sé, qué raro. Ay, sí. Pues no sé. Tres. Yo me he hecho tres antes, nada más. ¿Qué? ¿Qué? Pues eso es lo que está queriendo decir. ¿Qué? Déjame tapar los ojos. ¿Qué? Qué horror. Mariano. Otra llamadita. Otra llamadita. Bueno. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno. Buenos días, denle su punto de vista, por favor. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? Ay, ¿ya me está tocando a mí? Sí, sí, adelante. ¿Cómo? Estamos escuchando. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues esto está mostrado, yo creo, muy atrasado en el programa. Adelante, nos quiere platicar. Bueno, lo que pasa es que este tema es muy complejo, sabes que es muy, tendría que tener muchas opiniones como para mí que terminar, que llevaría como 20 programas. Claro. Lo que sí puedo decirte es de que yo tengo 29 años con mi esposo y tengo 14 años, pero no duermo con él. ¿Cómo es esto? Vivimos juntos, como papás de familia. Y, este, pues no, la verdad no sé ni qué pasó, porque pues éramos bien románticos, lo quería mucho, bueno, todavía lo amo porque es mi esposa, pero pues ya, así como que ya no. O sea, pero continúan ustedes en su relación normal, en su matrimonio, nada más sin intimar. Bueno. Bueno, su relación continúa, pero nada más no tienen intimidad. Sí, sí, sí. Bueno, es su marido, es su roomie. Sí, es su roomie, es lo que iba a decir, es su roomie. Oiga, pero ¿qué fue lo que cambió, señora? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Pues más o menos así. Se hace cuenta que ya no sabía lo que pasó, así como que. Pues, tú trabajas, traes el sustento, yo limpio la casa, hago la comida. Los hijos, bla, bla, bla. Oiga, señora, ¿qué? Aunque sí, mi hijo. Díganos algo, ¿su marido tiene alguien más o usted tiene alguien más de que se haya dado cuenta que no? Este, seguro sí tiene alguien más. O usted que diga. No, no, no. No, pues ya. Mira, yo desde un principio sí peleaba mucho con él porque yo pensaba eso. Yo le decía, yo le decía, o sea, ¿qué? ¿Qué pasó? No, porque después no te duermes conmigo, porque ya no me besan, no me abrazo. Claro. Tienes otra familia, otra persona, pero pues no. Haz de cuenta que no, él siempre se lo ha pasado trabajando. ¿Y usted? Ay, pero eso no es pretexto. ¿Y usted no tiene...? Ya no se me antojan los hombres, ni las viejas. No, no, no. Que le intervieron el otro. Pero usted no tiene quien le dé mantenimiento a esa maquinaria. ¿Se oxida, mi reina? No, no, no. Háblenle al maldita. No, 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 no. Tienes que mantenimiento, solución. No, no, y tampoco se me toca un falto. Oiga, pero el ser humano necesita de amor, de apapachos. Sí, creo que es una... ¿Cómo así? ¿Cómo? Pues sí, pero... Pues ya no se cumbran, yo creo que ayer también. Ya se acostumbran. Ya de plano. Ay, pues qué triste. Yo creo que incluso por salud, es una necesidad fisiológica, pero incluso por salud es importante, ¿no? Con temas médicos. Entonces, no sé si ustedes ya cumplieron con un médico, con un sexólogo, ¿no? Como pareja. Mira, antes a mí sí también me antojaba como que así ponerle cuernillos, ¿no? Pero dije, no, ni nada. Hay muchas infecciones afuera. ¿Y para qué? No, pero se debe que se llevar. ¿Llevar? No. Mejor así estoy yo. Y pues me da mucho gusto que hayan tomado mi llamado. Los quiero mucho, siempre los veo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, lo importante es que ustedes se escuchan tranquila, ¿verdad? Se escuchan tranquila la señora. Se escuchan conforme. Están a gusto y bien así con su relación. Andele, muchas gracias, señora. Aunque hubiera estado bien que nos pasara la señora. Y este, qué bonito se va muy bien, está muy bonito también. Y pues, salud. Bye. Gracias. 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 Oye, no, qué fuerte. Qué triste, ¿no? Tenemos otra llamadita, porque sí son roomies. 14 años. Tenemos otra llamadita. Última. Última llamada. Bueno, buenos días. Buenos días, adelante. Anda corriendo. Hola. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. Gracias por llamarnos. Dianos su punto de vista, por favor. Díganos usted qué opina. ¿Qué les puedo decir? Díganos por favor. Pues la verdad. Pues la verdad. Si sea sincero, si sea sincero. ¿Esa risa? ¿Es el esposo de la que habló? ¿Qué le puedo decir? Por eso se rió, ¿verdad? No, 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 nada de eso. Mi respeto. No, pues, ¿qué le puedo decir? Este, nosotros cuando terminamos el delicioso, nada de voltearse para otro lado ni nada. Ok. Un besito y seguir platicando. Oiga, pero usted es romántico con su esposa solamente cuando quiere cuchiplanchear o siempre es romántico con ella. O nunca. O nunca. ¿De qué te ríes tú? No, es romántico. Lo que pasa es que mi señora es más seria. Ella ha sido muy seria. ¿De plano? Sí, ella es muy seria. ¿Es muy qué? Muy seria. ¿No será esta hermana de Fernando? Platico con ella y así me voy a ir. Y así, pero aquí es muy seria. Pues sí, pero por seria, seria, pero bien que... Sí, pero usted ya debe saber cuál es la táctica, ¿no? Sí, pues está tranquilita, serista, pero él debe de saber cómo llegar porque su esposa no hay convencer. Ay, qué tal Fernandito. No. ¿Sabemos que todo una señora y en la noche? ¡Guau! ¿Cómo, señor? A ver, a ver. ¿Cómo? ¿Sabemos que en el día todo una señora y en la noche? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ahora sí que es! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oiga, señor, ¿y esta noche es en la Pancho? ¿O qué días? Ay, pues... ¿Lo voy a hacer sin ser, eh? Sí. Yo tengo 57 años. Ajá. ¿Y todavía las polainas? Todavía las polainas, mi rey. Oiga, nada. Oiga, nada. Oiga, no tengo mi carquita ni bicicleta, lagartícola ni más. Sí, sí, claro, tengo energía, claro. Estoy un chavalón, me siento chavalón, no estoy... No me siento difícil. ¡Claro! Todavía está como... Usted ya está como... Como la salsa capsu. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, después le sigue. No, no, no. Oiga, búfalo. ¿Qué es el sábado? No, porque... ¿Qué ya no pica? No, porque... Ah, ok, ok. Pero una hora que me haría algo, con eso tengo. Ok, ¿y pero no tiene nada por fuera o sí? ¿Qué? No, no, no. No me puedo aclarar lo que tengo adentro. No me lo que tengo. ¿Para qué buscar afuera? Sí. Sí, pues sí, para qué buscar. ¿No? ¿Para qué buscar? Para que ese ya no tiene todo ahí, para que ir a buscar afuera. Exactamente. Ah, cuando dije... Tenga, me entiendo todo el día con una señorana. ¿Y yo fumó? Ahí está, muchísimas gracias. Gracias. Buenas. Gracias por llamarnos, caballero. Gracias por su experiencia. Mire, qué bonito, qué bonito que tengan esa confianza con la mujer, ¿no? Y que tengan todavía... Sí. ...seis años, ¿cuántos años tendrán de casados, y todavía siguen bien?